En Tulcingo de Valle, donde el comandante de la policía Maurilio Herrera Quirós fue hallado destazado, en sus últimos minutos de vida este hombre fue obligado a confesar en un video que fue el quien ordenó degollar a cuatro personas y abandonar sus cuerpos. Tras hallar muerto al comandante y darse a conocer estas imágenes, el presidente municipal José Edgar García Ramírez dio de baja a todos sus policías municipales. Ayer el gobierno del estado informó que la Guardia Nacional y la Policía Estatal se van a encargar de la seguridad de ese municipio. El gobernador reveló que el comandante de la policía carecía de los requisitos para desempeñar ese cargo. Más de 200 personas de Puebla y Tlaxcala fueron defraudadas por la empresa Viajes Let's Go Tours, que les vendió un paquete para un festival de globos de León, Guanajuato. Cada uno pagó 1.500 pesos por este paquete, sin embargo, cuando llegó el día del viaje no realizaron el recorrido acordado y tampoco ingresaron al festival. Luego de 12 horas de viaje finalmente llegaron a León, Guanajuato, donde les entregarían los boletos para ingresar al festival, pero las pulseras para entrar eran falsas. La situación se salió del control de los organizadores pues la gente furiosa exigía la devolución de su dinero. Las autoridades de León arrestaron a dos de los coordinadores de este evento por presunto fraude, pero más tarde fueron liberados. Tras el calvario que vivieron estos viajeros, finalmente regresaron a Puebla donde denunciaron a Let's Go Tours por fraude y extorsión, quienes a su vez también afirman haber sido estafados por otra compañía de boletos. Ocurrió una aparatosa volcadura sobre la autopista México-Puebla a la altura de La María con dirección a la Ciudad de México. Un tráiler de doble remolque que transportaba tubos de fierro se quedó sin frenos y terminó volcado sobre la lateral de la autopista. Dos vehículos se salvaron de ser aplastados, uno de ellos quedó entre los tubos. Por fortuna, solo se reportaron daños materiales y no hubo personas lesionadas. El conductor de la pesada unidad se dio a la fuga. Este accidente provocó varias horas de tráfico intenso.